Puede ser que pase tiempo, pero de seguro nunca se olvida de mi Cuando tu y yo amaneciamos en mi cama baby Yo soy tuyo, tus juguetes sexuales que te hacen de amor tan rico y tu no dices na' Te venía de noche y te iba de día, tu tenías un booty muy sexual Yo soy tuyo, tus juguetes sexuales que te hacen de amor tan rico y tu no dices na' Te venía de noche y te iba de día, tu tenías un booty muy sexual Aquí recordándote, cuando tu y yo la pasamos bien Yo quiero que supera mi bombera pa' que me pagues la llama cuando te vengas conmigo los fines de semana No hay ninguna como tu, que me hagas el amor tan rico cuando estamos tu y yo a sola en mi habitación Puede ser que pase el tiempo, pero nunca te vas a olvidar de los mejores momentos Yo soy tuyo, tus juguetes sexuales que te hacen de amor tan rico y tu no dices na' Te llenes por la noche y te va por el día, tu tenías un booty muy sexual Yo soy tuyo, tus juguetes sexuales que te hacen de amor tan rico y tu no dices na' Te llenes por la noche y te va por el día, tu tenías un booty muy sexual bebé Ponte en posición otra vez, tú tranquila que esta noche la vamos a pasarla bien Voy a pasar mi lingüita por tu espalda y yo siempre contigo mato la gana Dime si tú te quedas o te vas, tu bebecita como tú no hay otra igual Me encanta su belleza, su forma de hablar, yo solamente quiero quedar Puede pasar el tiempo Yo soy tuyo, tus juguetes sexuales que te hacen de amor tan rico y tu no dices na' Te llenes por la noche y te va por el día, tu tenías un booty muy sexual Yo soy tuyo, tus juguetes sexuales que te hacen de amor tan rico y tu no dices na' Te llenes de noche y te va por el día, tu tenías un booty muy sexual Baby, tú te escuchando Emiliano Music 100% original Yeah Element is on fire Este es elютo Capital Vamos a hacerete Para que maneras Para que maneras Cubes Cubes Te llenes Cubes Boles Cubes 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 Gracias.